Taxcala cuenta con la clínica de oftalmología del Instituto Conde de Valenciana, la cual ofrece a la población servicios de alta especialidad con el propósito de atender de leves a severos problemas visuales. Las gestiones del gobierno del estado permitieron la creación de la unidad médica única en su tipo y en la región, que también otorga atención a pacientes del Estado de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Se estima que al mes 400 personas reciban la atención médica. Paula López Venegas, directora de la clínica, explicó cuál es el procedimiento para recibir consulta de primera vez. Cualquier paciente que desea una consulta oftalmológica puede solicitar cita en el departamento de cajas. No necesita ninguna hoja de referencia de ninguna otra institución o centro de salud. Solamente necesita presentarse directamente al servicio a solicitar su cita. El procedimiento posterior es presentarse al departamento de recepción. Ahí se corrobora la cita y se atiende al paciente. Dependiendo la patología del paciente, ya se canaliza a realizar algún estudio diagnóstico o se le da tratamiento médico o prequirúrgico. Los servicios con los que cuenta son consulta general, estudios diagnósticos sobre agudeza visual para identificar miopía, hipermetropía, astigmatismo y cirugía ambulatoria de catarata, retina, glaucoma, rinopatía diabética, entre otros problemas oculares. Al conocer que en Tlaxcala no hay programas de trasplante de córnea, detalló que se trabaja para realizar trasplante de este tejido. Ya estamos en esperas de la licencia de trasplantes de tejidos para que se realicen aquí los primeros trasplantes de córnea en Tlaxcala. Ya tenemos de hecho dos pequeños, Heidi y Giovanni, que incluso acudieron a la inauguración, fueron valorados por el doctor Enrique Graue y se ha determinado que son candidatos para cirugía de trasplante de córnea. Esta córnea incluso se está trabajando con el doctor Alejandro para que la córnea sea procurada aquí en el estado y esa misma córnea que ha sido dada de un paciente, obtenida de un paciente tlaxcalteca, se trasplante hacia un paciente tlaxcalteca que la requiera. La clínica que tuvo una inversión de 61 millones de pesos está constituida por tres edificios para las áreas de consultorios con unidades oftalmológicas, cirugía ambulatoria y quirófanos. Está dividida en tres edificios. En el edificio A se concentra el departamento de cirugía ambulatoria, contamos con dos quirófanos para realizar cirugía ambulatoria y además una sala de exímer. Cuenta con una sala de recuperación y una sala de espera para los pacientes. En el edificio B es el edificio de servicios generales, en él se cuenta con un servicio de óptica, la óptica es parte del instituto, ahí mismo se montan y se biselan los lentes y se entregan a los pacientes. También contamos con el servicio de farmacia. En el edificio C se encuentra en el departamento de consulta externa, contamos con cuatro consultorios y también se encuentra los estudios diagnósticos y la aplicación del láser en este edificio. Desde la inauguración, el pasado 5 de noviembre, ya se han atendido a 300 personas que de acuerdo a la valoración médica se estarán programando a cirugías en el mes de diciembre. El Cone de Valenciana de forma general hace la invitación a todos los pacientes, a todos los habitantes de Tlaxcala, así como de sus zonas aledañas, a que si requieren alguna atención oftalmológica acudan a nuestras instalaciones. Todo el personal lo recibirá gratamente y lo atenderá como le corresponde, así como se dará atención y tratamiento al padecimiento oftalmológico con el cual viene. El horario de atención en la clínica de oftalmología del Instituto Conde de Valenciana, que se encuentra en la zona de hospitales, es de lunes a viernes de 7.30 a 17 horas y sábado de 7.30 a 13 horas. Si quiere hacer una cita médica, marque al 01246-415-0252. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.